Hola, soy Andrés de Oliveira, y estoy aquí para presentarles los trailers de las más recientes películas en AmoelCine.com. Estoy tan emocionante de ver a esos pequeños fuckers. La familia de mi novia, Los Pequeños Fuckers, es la tercera película de la serie La Familia de mi Novia, protagonizada por Ben Stiller y Robert De Niro. ¿Estás preparado para ser el Godfucker? Aún después de 10 años, dos hijos con Pam e innumerables obstáculos para ser parte de la familia, Greg Fucker continuó enfrentándose con la desconfianza de su suegro. Estoy mirando a ti, pero también tengo ojos, así que estaré mirando a ti, mirando a mí. Además del regreso de Dustin Hoffman, Barbara Streisand y Owen Wilson, el elenco se completa con Jessica Alba, Harvey Cattell y Laura Dern. Hay mucha dinámica familia en el juego aquí. Si quieres más información sobre la familia de mi novia, Los Pequeños Fuckers, o para consultar la programación de los cines más cercanos, solo visita AmoelCine.com. Visita nuestra página para ver los trailers más recientes, enterarte de las últimas novedades de Hollywood, o para escribir en nuestros foros sobre tus películas favoritas. Yo soy Andrés de Oliveira, y hasta la próxima. AmoelCine.com, lo tiene todo. Síguenos en Facebook y Twitter.